Si te ponen a hacer raíz cuadrada de 2x menos 6, lo primero que tienes que hacer es el dominio. El dominio era lo de dentro de la raíz es mayor o igual que 0. Esto queda 2x mayor o igual que 6 y x mayor o igual que 6 partido 2 que es 3. Entonces para representar esta no tienes más que hacer una tabla a partir del 3. 3, 4, 5, 6 y así. Para el 3 vale 0 porque 2 por 3 es 6, menos 6 es 0, raíz de 0 es 0. Para 4 vale 2 por 4 es 8, menos 6 es 2, raíz de 2. Para 5, 2 por 5 es 10, menos 6 es 4, raíz de 4 es 2. Para 6, 2 por 6 es 12, menos 6 es 6, raíz de 6. ¿Vale? Y solo tengo que dibujarla, que no tiene nada. Sería 1, 2, 3, 4, 5, 6 y fíjate lo que sale. Para 3 vale 0, empieza aquí. Para 4 vale raíz de 2, aquí. Para 5 vale 2. Para 6 vale raíz de 6 que es 3, algo. Va haciendo así y la función raíz es así. ¿Vale? Te pueden poner también una igual pero distinta. Igual a raíz. Ojo cuidado, lo del dominio es cuando la raíz es cuadrada. ¿Vale? 6 menos 3x. ¿Cómo? ¿Cómo que raíz de 2? ¿Cómo que no se puede? Lo haces con la calculadora. Esto da 1,41 y esto da... 2,45. ¿Cómo que no se puede? A ojo. Sí, a ojo. ¿Cuál es el problema? Yo pensaba. Igual a raíz de 6 menos 3x. Esto sería... Hago el dominio. 6 menos 3x tiene que ser mayor o igual que 0. Menos 3x mayor o igual que menos 6. Cambio el signo de todo. Queda 3x menor o igual que 6. Y me queda x menor o igual que 6 entre 3 que es 2. Entonces esta función es del 2 hacia abajo. 2, 1, 0, menos 1, menos 2. Para 2 vale 0. Para 1 vale raíz de 3. Para 0 vale raíz de 6. Para menos 1 vale raíz de 9 que es 3. Para menos 2 vale raíz de 12. Que serán los números que sean. No se puede decir no se puede. 1,732. 2,45. Y raíz de 12 es 3,46. Entonces esta me quedaría... 2, 1, 0, menos 1, menos 2, menos 3. 2, 1, 0, menos 1, menos 2, menos 3. 2, 0, sería este. 1 raíz de 3 es 1,732. 0 raíz de 6 es 2,45. Menos 1, 3. Esta es igual que la otra pero hacia el otro lado. ¿Vale? 2, 2,0 u extranjera. 2,0 u extranjera. 3,0 u extranjera. 2,0 u extranjera. 4, Email, U extranjera y mushrooms en escranjera.